Hola Libra, hoy es viernes 22 de noviembre de 2019 y la posición astrológica de hoy hace que tengas una situación más introspectiva. Por ejemplo, hoy puedes sentir que necesitas más tiempo para pensar las cosas, que no te lanzas tanto a lo loco o a lo que sea, sino como que te sientes un poquitín más prudente, como más comedido o comedida. Es muy posible que en estos mismos momentos estés experimentando inquietudes románticas en tu vida. De ser así, la posibilidad de un romance está muy cerca, pero además es muy sutil, es muy suave. Enfrenta tu realidad afectiva de forma directa y verás cómo sale todo genial. Si te mantienes alerta en estos días, vas a comprobar la buena racha laboral próxima que estarás disfrutando en este momento del año. Vamos ahora precisamente con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. Para la salud, los cambios de clima y condiciones pueden alterar tu salud. No te desanimes si has engordado un poquitín. Sigue tus planes, pues si te dejas llevar por el desánimo, esas libras o kilos de más seguirán creciendo y la situación se te escapará de las manos. Controla la boca y también modera el pensamiento e intenta hacer un poquito de ejercicio. A lo mejor no te gusta hacer ejercicio, pero intenta subir un poco más las escaleras, ir por la calle más lejana para llegar al mismo sitio y así te fuerzas a caminar un poco. Tampoco hay que irse a un gimnasio y machacarse. Lo importante es llevar unos hábitos pues un poquito más coherentes. De todas formas, astrológicamente tienes tendencia a ser un signo delgado o delgada, así que no deberías preocuparte porque la naturaleza sigue su curso. Para el tema laboral, ponle una dosis extra de entusiasmo a todo lo que hagas ahora. Aunque las cosas en tu trabajo parezcan ir un poquitín mal o haya ciertas tensiones, no te guíes por las apariencias, pues solamente se trata de un contratiempo pasajero que vas a poder superar con tu actitud positiva y es muy probable que surja una acción externa, por ejemplo una tercera persona o un amigo o amiga que esté trabajando en otra empresa y te pueda dar un chivatazo y puedas dar un salto a otro lugar. Así que no hay mal que por bien no venga. Para el tema económico, continúa un efluvio positivo de días atrás en tu vida económica y como está buena onda a tu alrededor, estarás recibiendo informaciones de un pariente cercano o un amigo cercano con noticias económicas muy positivas y la posibilidad de firmar pronto algún contrato lucrativo. Para el tema del amor, atiende bien a tus corazonadas en este día y dedica más calidad de tiempo a tus seres queridos, particularmente a la persona con la que estás, si estás en pareja o a la que inspira tu vida. El amor y la amistad deben ser cultivados con cariño y con mimo y si descuidas tu relación, pues puedes debilitarla y en el peor de los casos, incluso llegar a perderla. Así que dile lo mucho que quieres a esa persona y sed felices. Si estás soltero o soltera, esta etapa llega en una posición en la que augura un ciclo cargado de iniciativas y encuentros de índole sentimental. Para el tema energético, hoy tu energía es muy alta, muy intensa. La verdad es que llevas unos días con energía bastante buena. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu actitud decidida, resuelta y dispuesta a cambiar lo que tenga que ser cambiado como reflejo de tu propia personalidad. Tú eres un signo que no te gusta estancarte en cosas demasiado tiempo. Sabes que hay gente más conservadora, que le gusta hacer siempre lo mismo. Tú necesitas cambios, necesitas acción, necesitas movimiento y por eso hoy es probable que también estés mirando hacia otro lado. En negativo, cuidado con inventar excusas o pretextos para no hacer lo que tengas pendiente y también ten cuidado con perder el tiempo con quienes no sepan valorarlo. Para el tema de los estudiantes, hoy tienes un día fabuloso porque tu creatividad está al máximo y por lo tanto da igual lo que estudies porque vas a saber hacerlo bien y vas a darle ese toque de ingenio muy necesario en esta etapa de tu vida. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Piscis tienes calma, sensatez y armonía. En segundo lugar, con personas del signo de Aries tienes un día de mucha intensidad, te lo pasas en grande, tienes un día muy dulce, muy trabajado, o sea que podéis hacer un montón de cosas. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario tienes un día equilibrado, armonioso y feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Libra!